Oh si, vamos a bailar con Beto, con Beto, con Beto Necesito una chica muy suave, muy bonita Alentro y afuera, chilena o ahí te anda Por favor, ayúdame, por favor, ayúdame 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 Una chilena buena para pegar, una haitiana buena para pegar Porque Beto no tiene mucha plata, pero muy bueno en la cama Por favor, ayúdame, por favor, ayúdame Por favor, ayúdame, por favor, ayúdame Bailamos, haiti, bailamos, haiti, chile Bailamos, haiti, chile Bailamos, haiti, bailamos, haiti, chile Bailamos, haiti, chile Bailamos, haiti, chile